Con una herida de arma blanca localizada en el lado izquierdo del rostro, a la altura de la 100, un hombre de 25 años fue asesinado al cruce de las calles 1 de noviembre y mandarino en la colonia Nuevo México de Zapopan. Alrededor de las 2 de la mañana de este sábado, se recibió un reporte de emergencia en 911, por lo que elementos de la policía de Zapopan, que actuaron como primeros respondientes, arribaron al lugar referido en donde encontraron al joven aún con vida y en estado inconsciente, por lo que se solicitó el apoyo médico. Los paramédicos de la Cruz Verde, quienes atendieron la emergencia, lo otro le daron un puesto de socorros porque continuaba con vida, pero a su llegada a la sala de urgencias próxima fue declarado muerto. Por su parte, los oficiales informaron del hecho a la Fiscalía del Estado para el inicio de las primeras indagatorias. Informo para Guardia Nocturna, Arnoldo Hernández.